TypeScript es un lenguaje de programación de código abierto, desarrollado y mantenido por Microsoft. Podríamos decir que es una extensión de JavaScript que añade tipado estático y otras características adicionales a la sintaxis de JavaScript. El objetivo principal de TypeScript es mejorar la productividad del desarrollador y la calidad del código al proporcionar la verificación de tipos. El tipado estático de TypeScript permite a los desarrolladores especificar el tipo de cada variable, parámetro y objeto en el código. Esto nos ayudará a detectar errores de tipos antes de ejecutar nuestra aplicación, lo cual nos facilita la depuración del código. Algunas características adicionales que nos proporciona TypeScript, aparte de las que ya conocemos de JavaScript, pueden ser interface y clases, modificadores de acceso como public, private y protect, decoradores, que son funciones que pueden ser utilizadas para modificar una clase, una propiedad o un método, generics, con los cuales podemos escribir código mucho más reutilizable para nuestras aplicaciones, y namespaces, que nos ayudan a organizar y agrupar nuestro código en diferentes módulos. Antes de poder instalar TypeScript, necesitamos tener instalado nuestro sistema Node.js, ya que TypeScript se ejecuta en un entorno Node.js. Yo te recomiendo que te descargues la versión LTS. Y, aparte de esto, por supuesto, también necesitarás un editor de códigos. En nuestro caso, nosotros vamos a realizar todo el curso con el Visual Studio Code, pero tú puedes utilizar cualquier otro, como WebStorm, Sublime o Atom. Nosotros no vamos a ir instalando cada una de esas herramientas, ya que existe mucho contenido en Internet sobre cómo hacer la instalación de Node, cómo instalar un editor de códigos, sino que directamente vamos a empezar a trabajar. Bien, una vez que tenemos nuestra versión de Node instalada, la podemos comprobar si hacemos un Node menos menos versión. En mi caso, yo tengo la versión 18.13. Muy bien, por esta parte. Y ahora podemos hacer la instalación de TypeScript. Yo ya tengo instalado TypeScript, pero tú deberías, en caso de que no lo tengas instalado, ejecutar el comando npm install menos g para que lo instales de manera global, espacio TypeScript. Una alternativa a esto que te puede funcionar es utilizar npx también. Pero en nuestro caso, yo te recomiendo que lo instales de manera global. Ok, una vez hemos ejecutado el comando de instalación global, podemos venir a la terminal y utilizar el comando tsc. Perdón, déjame limpiar todo esto para que se vea mejor. tsc menos b. Y vamos a trabajar. Este curso es de TypeScript 5. Entonces, yo tengo la versión 5.1. Estamos listos para empezar a trabajar. Vamos al Visual Studio Code. En mi caso, voy a crear un nuevo fichero que se llamará hello.ts y aquí en este hello nosotros podemos hacer cualquier prueba de código de TypeScript para que sea compilado hacia JavaScript. Vamos a hacer una prueba con TypeScript donde tenemos una función. Vamos a tener por aquí que reciba como argumento a, no sé, el user, por ejemplo. User que será de tipo string. Y por aquí esto no va a devolver nada por ahora. Solamente vamos a hacer un console.log aquí dentro. O de hecho, sí, un console.log. Console.log. Y vamos a decir que vamos a imprimir el user que recibimos. Ahora solamente tenemos que llamar a nuestra función para que salude a nuestro usuario. Pero tenemos que pasarle a un usuario, por supuesto. Entonces, vamos a poner esto por aquí. Hello. Nuestro user. Y por aquí pasamos. Dominicode. Bien. Esto es TypeScript como puedes ver porque aquí estamos tipando este argumento. En este caso nuestra función no devuelve nada, por eso es void. Entonces, si nosotros abrimos la terminal integrada del Visual Studio Code y hacemos tsc y el nombre de nuestro fichero, que en este caso es hello.ts. Fíjate que aquí ahora tenemos un nuevo fichero que se llama hello.javascript o js. Y en este fichero, en este caso, como no estamos utilizando nada muy específico de TypeScript, pues prácticamente la compilación ha sido muy parecida. Aunque aquí podemos ver que hay un concat. Fíjate que los tipos desaparecen también. No tenemos el tipo, ya que en JavaScript como tal no existen los tipos. Bien. Nosotros, ya que tenemos este fichero, lo que podemos hacer es lo siguiente. Ejecutar ese fichero. Vamos a venir aquí y vamos a decir hello.javascript. Pero antes tenemos que indicar Node. Presionamos Enter. Y se ejecuta nuestro código y aquí tenemos el console.log, que es hello.dominicode. Esta es la manera manual de ejecutar un fichero desde TypeScript hacia JavaScript y luego lo ejecutamos con Node. Lógicamente, TypeScript es mucho más que esto. Hay una configuración avanzada que se hace un fichero llamado tsconfig, que es lo siguiente que vamos a hacer en la siguiente clase. Así que ya lo sabes. Vamos a continuar aprendiendo TypeScript en este curso. En el ejemplo que hemos visto en la lección anterior, realmente nuestro código es muy parecido. Nosotros, si ponemos los dos ficheros, las dos funciones en este caso, que son la de saludar y a través de este usuario que recibe aquí, el código es bastante parecido. No hay nada distinto, podríamos decir, ¿no? Prácticamente. Pero vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un for of y supongamos que aquí tenemos, pues, un string que puede ser hello. Y aquí solamente vamos a hacer un console.log de nuestra iteración. Ok. Vamos a limpiar la consola. Primero, recuerda que debemos de convertir nuestro fichero TypeScript a un fichero de JavaScript. Y eso lo hacemos con el tsc. A continuación, el nombre de nuestro fichero. Y luego, una vez que se ha convertido en JavaScript, nosotros lo podemos ejecutar, ¿no? Con node y hello.js. Este es el resultado. Como puedes ver, ha convertido o ha iterado por cada una de las letras de nuestro string y lo ha impreso en consola. Pero eso no es lo que te quiero mostrar. Lo que te quiero mostrar es que si volvemos hacia nuestro fichero JavaScript y lo abrimos, fíjate que ahora sí que hay cosas bastante distintas, ¿no? Nosotros utilizamos el for para iterar, el for off. Y, sin embargo, aquí dentro se transpiló a un for normal. Eso es lo que se llama en TypeScript el down leveling, que sencillamente lo que hace es escribir por versiones más antiguas de JavaScript nuestro código. ¿Cómo se puede controlar eso? Es decir, ¿a qué versión yo quiero que mi código transpile? Pues eso lo podemos hacer por defecto. Él lo hace AS5, que es la versión más antigua estable de JavaScript. Pero nosotros podemos utilizar ES6 e incluso otras versiones más modernas aún. ¿Y cómo podemos controlar estas versiones? Pues justamente a través del tsconfig, que es lo que vamos a aprender a crear ahora. Vamos a limpiar nuestra consola por aquí. Vamos a ejecutar el comando tsc-init y presionamos Enter. Y, como puedes ver aquí, nos devuelve una salida. Y aquí tenemos el tsconfig.json, que es el fichero de configuración, de compilación de nuestro proyecto TypeScript. Aquí vamos a dejar todo esto por aquí y nos vamos a centrar en él. Hay muchas propiedades. Tenemos el target, que es muy importante. El tipo de módulo, desde dónde queremos tomar los ficheros para compilar o transpilar hacia JavaScript, etcétera, etcétera. Hay muchas, muchas, muchas funciones. No vamos a ir una por una porque si no, no acabaremos el curso nunca. Pero sí que vamos a ir por las más importantes porque yo creo que es bastante bueno o es bastante importante, quizás, que tú sepas exactamente qué hacen algunas propiedades que son vitales a la hora de configurar nuestro proyecto de TypeScript. Una manera de ver la importancia o la utilidad del tsconfig es la siguiente. Si nosotros dejamos el target, que es lo que indica a qué versión de JavaScript se va a compilar o transpilar nuestro código, vamos a ver lo siguiente. Vamos a volver a abrir por aquí la terminal. La ponemos aquí y vamos a hacer una cosa. Vamos a eliminar este fichero, el hello, que lo tenemos por aquí. Bien. Y nosotros, recuerda que hemos antes puesto este pequeño for off y has visto que se ha compilado a un for tradicional, digamos. Pero ahora, nosotros estamos estableciendo un target, que en este caso es el E2016. Pero incluso podríamos, si limpiamos esto y decimos, y empezamos a cambiar esto, podemos ver varias opciones. Antes he dicho que se transpilaba a la versión de ES5 por defecto y realmente no, me he equivocado, es ES3, que es una versión incluso, obviamente, más antigua. Pero vamos a hacer lo siguiente. Por aquí debemos tener la versión SNext, que es la versión más moderna disponible. Y nosotros ahora vamos a ejecutar el comando tsc, pero sin especificar ningún fichero. Presionamos Enter. Bien, vemos que se ha vuelto a transpilar nuestro código. Pero ahora, fíjate la versión de nuestro código de JavaScript. No hay un for tradicional, sino que se transpiló o se compiló a la última versión disponible. Y en este caso utilizó el for off. Vamos a cerrar esto. Como has visto aquí, tenemos un sinnúmero de opciones para compilar o transpilar nuestro código. También hay un enlace a la documentación donde cada una de estas versiones nosotros podemos obtener más información. Para nuestro caso, yo creo que ese quizás 2020 será suficiente. No necesitamos más. Y lo que podemos seguir viendo por aquí, otras opciones interesantes, quizás sea la opción del, vamos a buscarlo, outputdir. El outputdir es el folder, la carpeta, donde nosotros queremos poner nuestros ficheros una vez se hayan transpilado o compilado. Entonces, vamos a decir que nosotros vamos a tener por aquí una carpeta que se llama dist y dentro de esa carpeta queremos que TypeScript nos mueva los ficheros de JavaScript. Como puedes ver aquí, cada una de las propiedades tiene un mensaje, un comentario en ese caso que indica cuál es la función. Aparte de esta propiedad, también nosotros podemos trabajar con el source. Es decir, desde qué carpeta va a tomar TypeScript nuestros ficheros de TypeScript para convertirlos a ficheros de JavaScript. Vamos a ver por aquí. Aquí está la propiedad rootdir. Y esta propiedad es desde donde nosotros vamos al folder principal donde estarán nuestros ficheros. Vamos a decir que tendremos una carpeta llamada src, que aún no está creada. Y vamos a crear por aquí src. Este fichero JavaScript, perdón, sí, JavaScript lo podemos eliminar. Y nuestro hello lo vamos a mover hacia src. Fíjate que no tenemos ninguna carpeta llamada dist ni nada. Solamente tenemos src con nuestro fichero hello. Si volvemos a abrir la terminal y ejecutamos el comando de TypeScript para que compile nuestro fichero. Presionamos enter. Nos crea la carpeta dist donde está nuestro fichero llamado hello.js. Como hemos podido ver con el comando tsc-init, creamos un fichero tsconfig y este fichero tsconfig tiene un sinnúmero de configuraciones que nosotros podemos configurar a nuestro gusto o a nuestras necesidades en nuestros proyectos. Por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. No vamos a tocar ninguna otra propiedad del fichero tsconfig. Y en el siguiente módulo, en la siguiente clase, vamos a aprender cómo podemos compilar diferentes archivos de TypeScript. Ahora o hasta ahora solamente hemos trabajado con un único fichero. ¿Pero qué ocurre cuando nosotros tenemos más de un fichero? Eso lo vamos a aprender en la siguiente lección. Nos vemos. Ahora, ¿cómo podríamos compilar más de un fichero de TypeScript para que esté listo para producción? Puede ser tu pregunta, ¿no? Y eso lo podemos hacer gracias a nuestro fichero de configuración, el tsconfig. Y vamos a ir al final. Si lo ponemos un poco más pequeño esto, podremos ver que la propiedad principal es el compiler option que cierra por aquí debajo. Y nosotros podemos hacer lo siguiente. Utilizar la propiedad included. Esta propiedad include es un array donde nosotros podemos pasar un array de stream. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que dentro de la carpeta src barra. Y aquí, como puedes ver, ya nos reconoce el fichero hello ts, que es el único que tenemos. Pero obviamente no vamos a especificar un fichero, sino que vamos a poner varios. Si queremos que nos reconozca los subdirectorios, pondríamos asterisco, asterisco y luego asterisco.ts. Con esto nos va a reconocer los subdirectorios de nuestro proyecto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una prueba rápida. Vamos a crear un nuevo fichero. Se llamará test.ts. Este fichero le vamos a copiar esto sencillamente. Volveremos aquí. Y vamos a ejecutar el comando tsc. O tsc. Y como puedes ver, también ha ejecutado este fichero. Porque nosotros aquí, en el included, en la propiedad included, le hemos indicado que tanto los subfolders del source, del src, todo lo que sea .ts, lo queremos compilar hacia JavaScript. Y por aquí arriba, si volvemos un segundo, en la carpeta dist, lo queremos poner todo junto ahí. Y como puedes ver, nosotros ahora tenemos dos ficheros, que es el hello.js y el test.js. Pero estoy seguro que te estarás preguntando, perfecto, Dominicode, pero yo necesito que todos los ficheros TypeScript se compilen en un único fichero. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues muy fácil. Vamos a buscar por aquí la propiedad. Vamos a poner por aquí el buscador. Y vamos a buscar el outfield. Outfield, que es la propiedad que tenemos aquí. Vamos a descomentar. Y nosotros vamos a decir lo siguiente. Que en la carpeta dist, barra, podemos utilizar cualquier nombre. Vamos a decir main.js, por ejemplo. Main.js. Y esto se está quejando con razón, por otro lado. Es que nosotros tenemos por aquí en module, el common.js y lo que debemos especificar es la propiedad system. Si especificamos system, ahora sí guardamos, ya lo tenemos por aquí. Vamos a volver aquí. Voy a eliminar incluso la carpeta dist. Volvemos a ejecutar nuestro comando tsc. Tenemos dentro de la carpeta dist un main.js, donde está todo nuestro código. Como puedes ver, nosotros repetimos parte de nuestro código. Aquí sencillamente tenemos el iterator, donde le pasamos hello. Pero si decimos en el test dominicode. Muy bien. Volvamos aquí. Volvamos a ejecutar nuestro comando. Este código ya se ejecutó. Y tenemos la segunda función que hemos creado. Bueno, más que función, perdón. Es el for of, donde recorremos dominicode. Y aquí es la función más el for que tenemos dentro del hello.ts. Normalmente de las configuraciones del tsconfig, nosotros no nos preocupamos. Porque siempre trabajamos con algún framework. Ya sea Angular, React o Vue. Pero yo creo que es muy importante saber exactamente qué hacen estos ficheros y cómo pueden influir en la configuración de nuestro proyecto en TypeScript. Hasta ahora solo hemos visto esta configuración muy manual. Pero en la siguiente clase, en la siguiente lección, vamos a aprender cómo podemos utilizar una herramienta de gestor de tareas, tal como VIT, para que nos ayude a organizar y montar todo nuestro proyecto. Así que te espero en la siguiente lección. Bye, bye. Hola. Hasta ahora hemos trabajado siempre de manera manual con nuestro fichero tsconfig. Pero lógicamente, esto para algún proyecto pequeño podría funcionar sin ningún problema. Pero nosotros regularmente tenemos proyectos que son más avanzados o proyectos que por lo menos nosotros pensamos que serán mucho más grandes. En esta clase vamos a utilizar una de esas herramientas o de esas tantas herramientas que podríamos utilizar. Perfectamente podríamos utilizar quizás Webpack, que desde mi punto de vista puede ser el tooling más popular en el front. Pero últimamente ha tomado mucha fuerza VIT, que lo tenemos aquí en pantalla. Y como podemos ver, ellos se describen como una herramienta de front de próxima generación, de generaciones futuras. ¿Por qué? Pues básicamente ellos nos prometen que tendremos un desarrollo mucho más rápido, que tendremos una optimización o una construcción mucho más optimizada, un build mucho más optimizada. Por supuesto, tiene un soporte muy bueno para Vue.js, ya que el creador de esa herramienta de VIT es EvanU, el creador también de Vue.js. Y si tuviéramos que definir qué es VIT, pues quizás VIT es una herramienta de desarrollo del frontend, moderna, como ellos se describen. Y realmente nos va a ayudar a desarrollar mucho más rápido y a que seamos mucho más eficientes a la hora de desarrollar nuestro front. VIT tiene un CLI que es bastante potente y nos va a ayudar a trabajar de manera más rápida. Y aparte de esto, no vamos a entrar en detalle mucho sobre qué es VIT. Yo en el canal de Dominicode tengo un curso gratuito que puedes echarle un vistazo. Aquí sencillamente vamos a aprender cómo podemos configurar o montar nuestro scaffolding para trabajar con TypeScript y VIT. Vamos a abrir la pantalla integrada del Visual Studio por aquí y vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros quisiésemos instalar de manera global nuestro paquete, podríamos hacer npm i menos g para que sea global y a continuación el nombre del paquete, que en este caso sería createVIT. Eso puede ser una opción y lo puedes hacer si quieres. Otra opción que tenemos es utilizar npx, que no haría falta que nosotros hiciéramos la instalación del paquete para poder utilizarlo y podríamos empezar a utilizarlo directamente con el createVIT. A continuación, el nombre de nuestro proyecto. Vamos a decir myVITProject, por ejemplo. Y luego como opción le podríamos pasar un menos menos template, menos menos template, e indicar qué template queremos usar. No voy a pasar ningún template, aunque sé que vamos a utilizar un template vanilla-ts, sino que te quiero mostrar las opciones que salen. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar este comando. Aquí tenemos un listado de opciones. Podemos trabajar con Vue, Priat, Priat, Lead, Svelte, Solid, Quick y otros. Pero nosotros queremos usar la primera opción que es vanilla. Presionamos Enter. Y ahora podemos elegir entre TypeScript o JavaScript. Por supuesto que vamos a escoger TypeScript. Volvemos a presionar Enter. Y ahora solamente tenemos que seguir esas instrucciones. Primero, acceder a la carpeta del proyecto. Ejecutar npm install. Y a continuación, si queremos ver nuestro proyecto, lo ejecutamos con el comando npm run dev. Mientras tanto, se van ejecutando esos comandos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Pues el fichero tsconfig, que es bastante parecido a lo que hemos visto y a lo que se puede crear manualmente con el tsc-init. Aquí define el target, es decir, a qué versión de JavaScript se va a compilar nuestro código. Tenemos por aquí el included para que compile toda la carpeta src. Y otras opciones que realmente para nuestro caso no debemos preocuparnos. ¿De acuerdo? Por lo menos por ahora. Luego en el package.json tenemos las dependencias, que por el momento en nuestro proyecto solamente tenemos instalado TypeScript y bit. Luego unos comandos o unos scripts para ejecutar nuestra aplicación. Un index.html, que sí me quiero detener aquí un momento. Si te fijas, toda nuestra aplicación estará aquí en este div, que se llama, o que tiene el id app. Pero el tag de script es de tipo module. ¿Por qué? Porque también fíjate que aquí no tenemos un JS compilado ya. Como tendríamos si hiciéramos el mismo scaffolding con Webpack, pues tendríamos aquí ya un fichero compilado de JavaScript. Lo que ocurre es que bit puede trabajar con S-Module, que lo entienden los navegadores, y directamente va a servir nuestro fichero sin necesidad de compilarlo. Lo cual hace que sea mucho más rápido la compilación. Y ahora cuando accedamos a la URL, te voy a mostrar algo. Esto durante el desarrollo. Ya durante el proceso de build de producción, bit utiliza por debajo S-Build para empaquetar todo y demás, y tenerlo listo. Por eso es tan rápido en desarrollo. Aparte de esto, pues podríamos venir a la carpeta de CRC, y tenemos un counter, que es un fichero de nuestro código, y un main, que sencillamente trata de agrupar nuestra aplicación. Y nada más. Tenemos un fichero de estilos, pero no es importante para el momento. En la public solamente está el fichero que se comparte. Bueno, en este caso un logo, que es un SVG. Si nosotros accedemos a esta URL, vamos a poner esto por aquí un momento. Aquí estamos. Fíjate que tenemos un proyecto de bit más TypeScript, con un contador que tenemos por aquí, que lógicamente funciona el contador y podemos utilizarlo. Y realmente ya a partir de ahora nosotros podemos empezar a trabajar con este proyecto de TypeScript con bit. En el siguiente módulo ya estamos preparados para empezar a trabajar con TypeScript directamente. Pero antes de entrar de lleno en TypeScript, vamos a hacer una breve introducción a la programación orientada a objetos. Si no sabes qué es la programación orientada a objetos, pues yo te recomiendo que veas ese módulo 2. En caso de que ya sepas qué es la programación orientada a objetos y tengas claro sus principios, como la abstracción, encapsulación, herencia y polimorfismo, no hay ningún problema, te lo puedes saltar. Pero es muy importante que tengas estos conceptos claros para poder sacar el máximo provecho a TypeScript. Así que nos vemos en el módulo 2. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!